Esa hembra es mala, esa hembra se da años, esa hembra... Gracias por el regalo que me hiciste hoy. Sentirte así, mía, por completo. He hecho que te ame más. Para mí también fue algo maravilloso. Ahora estamos más unidos que nunca. Podría estar así toda la vida. Mirándote. Eres tan hermosa. Te quiero tanto. Yo te amo, Mariano. Desde que éramos unos niños te amo, te amo, te amo. Mientras más cosas vivimos juntos, más me gustas. Además de todo el amor que te tengo. ¿Qué me hiciste, Teresa? Me tienes loco. Ya, 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 ya está. ¡Shh! Teresa. ¿Qué horas son estas de llegar? ¿En dónde andaban? Perdón, don Armando, fue mi culpa. Yo sé que debemos regresar más temprano. Tú y yo después nos arreglamos, Mariano. Ahora déjame hablar con mi hija. Por favor, si alguien me des el regaño, soy yo. ¿Y ella también? Lo siento, mi amor. Perdóname, papito. Tú sabes que casi no salgo y ni siquiera tengo tiempo como para divertirme. Y ahora que voy a entrar a la universidad, mucho menos voy a tener. Y es por eso que yo quise aprovechar esta noche. Lo entiendo, entiendo que tengas ganas de pasear, de divertirte con tu novio. Estas no son horas. Tu mamá y yo estábamos muy preocupados. Pero no tenían por qué, no pasó nada. ¿Y eso cómo lo podíamos saber nosotros? Mariano y tú salieron a la carretera, ¿pudo ocurrir un accidente o algo así? No, papá, no exageres. Yo aprecio a Mariano. Lo conozco desde niño, pero eso no quita que sea hombre. ¿Cómo te diré? Papá, yo agradezco mucho que te preocupes, pero... ¿Sabes que puedes confiar en mí? Hasta ahora has sabido darte tu lugar y así quiero que sigas. Sí, 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 claro que sí, papá. Yo sé lo que hago y te juro que lo sé. Hola, ma. No te pongas así, mami. Ya sé que se me hizo tarde y mi papá ya me regañó muy feo. ¿Me perdonas? No es solo por llegar tarde, Teresa. Estoy así por como te portas siempre. Lo que haces, lo que piensas. Lo dices por lo de Rosita, ¿verdad? Perdóname, ma. Te juro que yo también me sentí muy mal. Y todo el día le he estado dando vueltas a eso. No tienes motivos para pensar algo tan horrible. ¿Cómo se te ocurre pensar que yo hubiera preferido tu muerte? Mamá, en serio. ¿Tú me quieres? Claro que te quiero, hija. Por eso es que te cuido más que a nada. Y me preocupan las cosas que haces. Gracias por estar al pendiente de mí. Teresa, tú eres bonita, eres sana, retelista. Deberías darle las gracias a Dios por todo eso. En lugar de andar mirando lo que tienen otros y queriéndolo todo. Tienes razón, mamita. Pero dímelo otra vez. Dime que me quieres. ¿Cómo no te voy a querer, hija? Te quiero. Te quiero. Te quiero muchísimo. Eso nunca lo dudes. Lo que pasa es que... Madre, ya no me digas nada. ¿Sí? Ya entendí. Mejor dame ese suéter tan bonito que tejiste para mí que ya no me probé porque me estuviste echando pleito. A ver, préstamelo. Me lo pruebo de una vez. Esa hembra es mala. Esa hembra hace daño. Esa hembra no quiere. Esa hembra te miente. Esa hembra es mala. Trae veneno en los labios. Su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que ama. Está jugando contigo y después va a dejarte cuando ya sea muy tarde.